Con otro apagón encima, el de ayer y el de hoy, que dejó a más de 4 millones y medio de usuarios sin luz en el norte del país y ahora en otros estados del país, la Comisión Federal de Electricidad acordó ayer, en la sesión del Consejo de Administración que sesionó de emergencia, incluir el almacenamiento de gas natural en su estrategia comercial y operativa para minimizar los impactos negativos de movimientos abruptos en los precios y variaciones drásticas de los energéticos, se dijo en un comunicado. Le estoy dando a conocer la versión oficial. La CFE se dio cuenta ayer, ayer, se dieron cuenta de que las bajas temperaturas en Estados Unidos provocaron el riesgo en el suministro de gas natural y aumento en los precios, ya que en los últimos dos días creció más de 5.000% según los índices Guaha y Houston Ship, lo cual incide en los costos y precios de venta de CFE internacional. Como parte de la estrategia de mitigación, CFE dice que buscan garantizar el suministro de otros combustibles sustitutos para centrales de generación duales, así como adquirir gas natural licuado para fines de flexibilidad operativa. Sin embargo, la CFE no dice nada de su gravísima omisión, podríamos decir, de su gravísimo error técnico, táctico, básico de planificación para garantizar el abasto de gas natural. A ver, ¿qué tiene que ver este asunto del gas natural? Vamos a tratar de explicarlo de una manera clara y directa que podamos entender, entender de una manera sencilla qué fue lo que descubrió, qué fue lo que puso al descubierto la tormenta invernal. En efecto, la tormenta invernal es algo que está fuera del control de cualquier gobierno. Hoy mismo Estados Unidos tiene un problema, ha tenido que haber una declaratoria de emergencia para Texas por las graves consecuencias que tiene que en un estado en donde normalmente hace mucho calor, hoy haya temperaturas congelantes y su infraestructura esté colapsada. Bueno, les explico, les explico. Esta tormenta invernal dejó al descubierto el grave descuido del director de la Comisión Federal de Electricidad y de la secretaria de Energía Rocío Nale, pues bajo su mando, la CFE mantuvo la apuesta de generar luz a partir de gas natural, porque probablemente mucha gente lo tenga perdido del mapa, pero debemos saber que está en proyecto de construcción, CFE tiene en proyecto de construcción 13 nuevas centrales de ciclo combinado de aquí al 2025. Ya hemos explicado aquí, algún día explicando cómo funciona, por ejemplo, la hidroeléctrica en Huesca, que es una planta que está justamente en esta condición de ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? Ah, bueno, pues es una planta de generación de energía que utiliza gas natural para mover sus turbinas. Después inyecta agua para enfriarlas y el vapor que se recupera de ese proceso se vuelve a inyectar como un generador también de movimiento parencial. Ese es el ciclo combinado, básicamente. Bueno, explicado de una manera muy elemental, es mucho más complejo, pero bueno, para entender. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad ha apostado por este tipo de producción de energía eléctrica, el ciclo combinado, y están en proyecto 13 nuevas centrales de ciclo combinado. Ahora, además, esta administración mantuvo el compromiso de importar gas natural desde Estados Unidos por los próximos 35 años, debido a la infraestructura de gasoductos que se heredaron de la administración anterior. Si ustedes quieren pasar por el portal www.cidenotis.mx y recuperar la información que hay poniéndole en el buscador gasoductos, recordarán que en 2019, Manuel Barlet emprendió una cruzada en contra de las empresas norteamericanas y canadienses propietarias de los gasoductos, porque dijo que había contratos leoninos muy ilegales para México, hubo una disputa, hubo un acuerdo. ¿Qué fue lo que lograron las empresas propietarias de los gasoductos? Es muy sencillo. Si el contrato era por 20 años, lo que se logró es que se ampliara a 35 años. Y en esa ampliación del plazo, el gobierno del presidente López Obrador lo que logró fue pagar menos ahora, pero por más tiempo. ¿Para qué pagar? Para poder usar el gasoducto. Bien o mal, bien o mal, se garantizó que el gas natural llegara a México con precios más accesibles de transportación. Hasta ahí, todo parecía buenas noticias. Pero, lo que no se ha dicho tampoco, y no se quiere hacer ninguna mención sobre el tema, es que en este momento en México, cerca del 40% de la generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, tiene cerca del 40% de la generación de electricidad por parte de CFE, lo que significa a nivel nacional el 60% de la generación de energía en todo el país, es a través y con gas natural. Fíjense nada más el dato. Dependemos del gas natural para tener luz. Esa es una transformación que, en efecto, se comenzó a impulsar desde el gobierno de Felipe Calderón, se consolidó la reforma energética con Enrique Peña Nieto y al presidente López Obrador no le pareció que hubiera tal dependencia, pero no hubo reversa, ni hubo ajuste. Se siguió en la línea. Más aún, teniendo esa dependencia de gas natural, en México no se produce una miseria de gas natural, pero peor aún, no tenemos donde guardar gas natural. Están los ductos, pero no tenemos donde guardar. No tenemos donde guardar suficientemente gas natural. Ahora, ¿es la primera vez que hay un apagón por falta de gas natural? No. En junio de 2019, un apagón en la península de Yucatán se originó por otro episodio de desabasto de gas natural. Después se dijo que habían sido porque se quemaron unos pastizales. Falso. Por eso lo hemos cuestionado tanto. Ahora, en noviembre de 2019, Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió en una conferencia que dio con Forbes. México no tiene capacidad de almacenamiento de gas natural combustible con el que se genera el 70% de la energía eléctrica en el país. Se necesita invertir urgentemente en donde guardar el gas natural. ¿Se acuerdan del problema que hubo al inicio de la administración con la gasolina? Que en México no tenemos suficientes reservas de gasolina, aunque la tenemos que importar igual que el gas natural. Pero ya que la tenemos aquí, tenemos para tres días, no más. No más. Por eso cuando pudiera haber un corte de gasolina, hay para tres días, no más. Bueno, en todo eso, durante estos dos años, se pudo haber invertido para tener almacenamiento, tanto de gas como de gasolina. Pero, la política ha ido completamente, la política del gobierno federal ha ido en materia energética completamente en contra de esto. Ha parado todo. Está parado todo. No se invirtió un peso. Por eso resulta muy interesante la pregunta desde ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el problema que significa ahora traer gas natural? Pero si se trae, ¿en dónde se va a guardar? Si es que fuera el caso. ¿Qué va a pasar con el mercado que sí que es tan pobre, pero si se trae, ¿qué va a pasar con mi casa lo ha cambiado? Gracias por ver el video.